Hoy tenemos el Planetario en la escuela, visitándonos desde Buenos Aires y bueno, haciendo desde Jardín, nivel inicial hasta primer año de secundario participaron de esta actividad. Bueno, cuéntenos de dónde son ustedes y en qué consiste esta iniciativa. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos de Buenos Aires, vamos a las escuelas principalmente y hacemos eventos también por todo el país. En este momento, bueno, estamos acá en Santa Fe y vamos a estar Venado Tuerto, Córdoba y La Carlota. Y esto es sobre el Planetario Móvil, hay distintas temáticas para ver, nivel primario, secundario, sobre el sistema solar. Los chicos están atrapados, imagino, cuando comience la narración. Sí, no, lo de Jardincito lo tenés que ver, es tremendo, se vuelven locos. Y después todo, hasta el nivel secundario, se quedan atrapadísimos, bárbaros. Es una proyección a 360 grados adentro. Lo ves desde donde estés, lo ves. Y la imagen se te viene encima, es 3D, es bárbaro. Los chicos lo adoran. Qué bueno, Alicia, que se puedan tener este tipo de iniciativas, digo, para acercar los conocimientos desde múltiples lugares. Sí, hace muchos años que nos vienen trayendo esta propuesta y, bueno, este año accedimos a que nos visiten y la verdad que es muy buena la experiencia. ¿Cuánto dura la explicación que están los chicos en cada uno de los cursos en el interior de este planetario? La proyección dura entre 25 minutos y media hora. ¿Se concentra la atención plenamente? Sí, sí. Hay un momento más recreativo donde para el nivel primario hay una canción más entretenida. La canción también apunta a llamar la atención. Tiene como imágenes en resumen, la canción viene de imágenes en resumen de lo que está hablando, ¿no? ¿Se puede llevar algún concepto educativo interesante? Educativo es muy educativo. Abordan muy bien el tema y no es complicado de entenderlo para los chicos. Es muy explicativo. ¡Gracias!